La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, qué tal, buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Usted ya sabe que desde hace casi 11 años estamos tratando de mostrarle ese panorama único de la televisión argentina de cómo trabajan lo que nosotros llamamos los maquiavelitos, simpáticamente que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios En esta Hora de Maquiavelo vamos a tener uno de nuestros temas favoritos tema realmente triste, si se quiere, que es el silencio de los empresarios Vamos a hablar en esta Hora de Maquiavelo con uno de los muy pocos empresarios que hablan que dicen lo que piensan, no solamente lo que piensa él, sino lo que piensan los empresarios de a dónde está yendo el país y además es muy crítico de que sus colegas se callen la boca Vamos a hablar con uno de mis entrevistados favoritos el publicitario, político y por ahí candidato incluso, Gabriel Dreyfus para preguntarle por qué si Cristina, bueno, Cristina estuvo todo el año pasado cayendo, cayendo en imagen Dicen que ahora paró, puede ser, además sobre fin de año en el verano nadie realmente mide y la pregunta es por qué los políticos de la oposición no lo pueden capitalizar, no se ponen de acuerdo es más, ni se sabe quiénes son los opositores quizá, bueno, fuera de Macri y antes de empezar, un comentarito, habíamos hablado del programa pasado, repáselos, detiene ahí la página de YouTube de la Hora de Maquiavelo, habíamos hablado de la famosa carta de la Presidenta a Ricardo Darín y habíamos analizado si fue un acierto, un error de comunicación todos llegaron a la conclusión de que fue un grave error de comunicación por parte de la Presidenta para tirarse con todo su poder desde el Estado, nada menos desde el Estado más poderoso y más, digamos, más omnipotente y omnipresente que tuvimos en los últimos 70 años en la Argentina contra un actor bueno, finalmente nos dimos cuenta de que fue Cristina la que escribió la carta y es Cristina la que ha decidido, vení, Cristina decidió hacerse cargo ella misma de las redes sociales o sea, de su cuenta de Facebook y su cuenta de Twitter y en el caso de la carta a Darín en Facebook no quedó ninguna duda y en el caso de Twitter, si uno lee el Twitter, la timeline de Cristina no cabe ninguna duda que es ella 100% la pregunta que nos hacemos y en realidad yo le diría métanse en el Twitter y ahí comenten al Twitter, a mi Twitter que por ahí debe estar pasando, arroba Diego Dillen es si esto es un acierto o un error de comunicación porque hasta ahora la teníamos a Cristina mandándose bastantes macanas de comunicación en sus múltiples cadenas el año pasado, especialmente las cadenas de alguna forma ayudaron a ese derrape importantísimo de imagen algunos consultores en los que yo creo, que sé que trabajan seriamente dicen que desde enero del año pasado hasta diciembre o hasta noviembre fue perdiendo a razón de promedio dos puntos por mes hay algunos, otros que dicen que perdió más todavía otros, Artemio López por ejemplo dicen que prácticamente la imagen de Cristina está perfecta como lo estuvo en el 2011 que ganó las elecciones también y ahora todas esas macanas de las cadenas por ejemplo agarrar y decir, te acordás por ejemplo esto de, miren el pelado ese tenía un diario, creo que era El País con la foto del ministro de Economía de España o cuando señaló en una cadena nacional en público a un empresario inmobiliario simplemente porque declaró en el diario Clarín que las ventas se le habían caído bueno, esa Cristina, o el abuelito Amarrete bueno, esa Cristina que se mandaba a Macanas en las cadenas a finales del año había bajado su frecuencia y de hecho en algo por ahí contribuyó eso a que la caída cayera bueno, ahora Cristina en las redes sociales con el Always, con el Too Much, con el Sorry, qué sé yo, qué sé cuánto tirándose, bueno, contra sus enemigos favoritos que son Macri con el subte, donde le dice por ejemplo que no tendría que haber subido tanto la tarifa del subte y claro, y muchos dicen faltaría un asesor, por ejemplo ¿no? un asesor, un maquiavelito, digamos que probablemente lo tuviera antes que le dijera a Cristina guarda porque muchos en el Twitter después recuerdan eso que habla la responsable del gobierno que en definitiva es responsable de la tragedia de Once y que es responsable de todo el sistema de transporte no solamente del subte que Macri tomó hace un par de semanas por lo tanto es muy riesgoso a mi juicio es muy riesgoso el Twitter para la presidencia el Twitter, el Facebook, por supuesto las redes sociales que la Presidenta en persona lo maneje de hecho las cuentas de Twitter y de Facebook de los presidentes a los que muchos periodistas seguimos todo presidente que anda por ahí y que tiene una cuenta en Twitter yo lo sigo son aburridísimos porque te ponen hoy firmamos el... hoy nos reunimos la verdad una cosa más aburrida que esa ahora en el caso de una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner la pregunta nuevamente ahí al Twitter ¿es buena o mala estrategia de comunicación que la presidenta se haya hecho cargo de su Twitter? y ahora sí me voy a poner a charlar con Gabriel Dreyfus La Hora de Maquiavelo La Hora de Maquiavelo Bueno, aunque usted no lo crea es Gabriel Dreyfus no es un capo de la mafia que tiene los anteojos a ver, podés mostrarle a la gente que sos Gabriel Dreyfus de verdad Sí, yo voy a decir por qué tengo los anteojos uno de los motivos es que me puse unas gotas en los ojos que dilatan la pupila y me molesta la luz y el otro motivo es que quiero ser presidente alguna vez y para eso hay que vestirse de negro usar anteojos Bueno, Cristina usa anteojos negros vestirse de negro usar anteojos oscuros y ponerse una peluca morocha pero esa recién en el 2015 ahora me vuelvo a poner los anteojos Bueno, estás de negro estás de negro y los anteojos los tenés Gabriel Dreyfus empecemos recordando un poco a la Cristina del verano con la que prácticamente empezó la campaña mientras la oposición está durmiendo el sueño de los justos Cristina empezó su campaña así Muchas gracias por todo el aguante de estos 70 días Muchas gracias a los integrantes de la Fragata Gracias a sus familiares Gracias a todos los que acompañaron y pusieron garra y lo que hay que poner para defender a la patria ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la Argentina! Ahí la teníamos a Cristina con la Fragata ¡Qué escenografía! Mi mamá me enseñó una vez porque ella hacía discursos de ayuda a los aliados en la época de la guerra que nunca se termina un discurso diciendo ¡Viva nadie! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Eso me enseñó mi mamá No, porque suena muy patriótico estamos ahí en el tema militar El que me dio más vergüenza de todos los que estaban ahí es ese señor vestido de blanco con unas condecoraciones acá y galones de la marina que aplaude no tienen honor el único que tiene honor en las fuerzas armadas era el cantinero de la Fragata pero yo hubiera esperado que el capitán del barco se diera de baja solo y no la recibiera Cristina porque hacen falta gestos así Mirá, vos estabas mencionando lo de Darín y hoy vi que Suar le había escrito una carta muy fuerte contra la presidenta sobre lo que ella le había dicho a Darín y yo le escribí un tuit que decía Adrián Suar lo que pasa es que en este país hay muchos chuecos pero los demás son chuecos por cagones te felicito hay muchos chuecos por cagones Le aclaro Gabriel Dreyfus bueno, no hace falta que lo presente mucho el hombre además de publicitario y publicitario político está trabajando con el partido de Patricia Bullrich Sí, no estoy trabajando con el partido porque la publicidad del partido no la hago yo estoy en el partido En el partido ¿Vas a ser candidato? Es que hay que definirlo porque ya estamos faltan en dos meses tienen que estar las candidaturas definidas para interna Hay internas adentro del partido después hay internas en las alianzas que haga el partido La alianza va a ser con el PRO La alianza va a ser con el PRO con el sector del peronismo que representa a Madeo y con algunos otros que se vayan sumando Ahora Patricia sabe lo que yo pienso y no lo voy a decir mira acá Ahora no te podés hacer eso periodista ¿Qué pensás? ¿No te gusta la alianza con el PRO? No es que no me guste la alianza con el PRO No me gusta Macri Este Macri que por un lado se está aliando con Patricia que nunca menciona Unión por Todos menciona a Patricia Claro y que por el otro lado se reúne con De La Sota de quien fui amigo Pero eso es malo ¿Por qué? Pero no No, pero lo que es malo es que no haya una coherencia y De La Sota le hace decir porque él no lo va a decir a través de su secretario de gobierno que si Macri quiere una interna con De La Sota se afilia al peronismo Bueno, pero eso es justamente está muy bien presentado el tema porque a eso íbamos justamente lo que vemos de la oposición es que la oposición no puede capitalizar la caída de Cristina y no es un poquito por eso porque me parece que la gente ve distinto a los políticos que los políticos o como los políticos se ven entre ellos entonces los políticos han dicho ah no, yo con este no me siento a tomar un café yo una vez lo escuché en una entrevista a Luis Juez el cordobés que creo que está con el FAP con la izquierda diciendo que con Macri no se sentaría ni a tomar el té estamos en problema resulta que tampoco ahora se pueden sentar dos tipos que si bien uno es peronista y el otro tampoco son tan diferentes de la Sota y Macri te voy a decir una cosa a mí personalmente me cae muy simpático pero jamás lo votaría a Luis Sués a Luis Sués Luis Sués era un amigo mío que murió a Juez me parece perfecto que Juez no se siente a tomar un café con Macri porque Macri representa a la centro derecha Juez está en la centro izquierda y nunca van a ir juntos lo que a mí me parece pero no pueden tomar un café me parece muy de la Argentina fue una frase de Juez Cristina no se junta con nadie que no sea la Cámpora fue una frase de Juez lo que pasa es que el Juez quiso decir yo nunca voy a ir con Macri lo que a mí me parece peor de todo este asunto es que puede haber muchas alianzas factibles pero en definitiva todos están pensando en el sillón de Rivadavia que no era de Rivadavia y eso hay uno solo y si me preguntás a mí quién es el líder de la oposición estando en el partido de Patricia con un gran cariño a Patricia pero quién es el líder de la oposición que puede ser presidente de la nación por la centro derecha y te lo digo muy fácil Scioli entonces te digo la política es como un póker con todas las cartas abiertas y si las lees podés equivocarte pero lo más probable es que no te equivoques entonces yo creo que todo esto una cosa son las elecciones del 2000 digamos que a ver los pronósticos todos apuntan hoy a Scioli salvo que es una catástrofe y que todo el sistema kirchnerista se caiga y que podría ser Macri es que Scioli no es kirchnerista lo que necesita el kirchnerismo no Cristina y hay alguna gente es alguien que les garantice y en esto no estoy de acuerdo con Scioli que lo va a hacer aunque le tengo cariño personal a Scioli es alguien que les garantice que cuando asuma el nuevo periodo de gobierno no los va a mandar en cana a todos eso tiene que ser alguien de ellos y ese puede ser Scioli ¿Masa? Masa yo creo que es muy joven y que puede esperar un periodo más y no creo que se meta en esta próxima elección presidencial vamos a hacer un ping pong vamos a hacer un ping pong de candidatos mirá ya hablamos un poquito de Cristina a ver si la podemos ver Cristina ¿cómo la ves? ¿reelección? ¿consigue la reelección? Cristina ni consigue la reelección creo que en el fondo ni quiere la reelección y si yo fuera ella me hubiese ido pero bueno no soy ella por suerte creo que muchos de los que están al lado de Cristina quisieran que hubiera una Cristina eterna porque es un excelente negocio y es mejor eso que la cárcel de Devoto ¿Vos decís que Cristina no tiene chance? o sea esa famosa columna de Artemio López donde dice Cristina tiene la reelección casi adentro bueno bueno Artemio López con todo cariño te lo digo yo no creo en los opinólogos mercenarios Artemio López le pagan es un opinólogo militante si le pagan para que diga eso militante y gana mucho hay una cosa que no tengo dudas que sean quien sean los candidatos en las elecciones de este año gana la oposición gana la oposición pero va a haber un candidato de la oposición que le va a ganar al kirchnerismo no no gana la oposición como en el 2009 absolutamente dividida dividida pero en el 2009 no estuvo tan dividida porque dentro de todo hubo dos grupos grandes muy coherentes un peronismo de centro derecha con el PRO una centro centro izquierda que eran radicales Frepaso Frepaso perdón partido socialista con el que fue la coalición cívica yo trabajé en la campaña del 2009 con Lilita y con Patricia y ahora Patricia está con Macri Macri estaba en la otra coalición yo creo que hay que definirse realmente que es lo que uno quiere pero la definición no solo tiene que ser que es lo que uno es ideológicamente porque aún dentro del mismo partido podemos y es bueno que las haya diferencias de criterio seguro hay una sola cosa que hay que hacer más allá de todo esto no quiero perder yo he sido candidato en muchas elecciones y he estado siempre perdiste salvo en la campaña que yo no era candidato que le hice la campaña a Alfonsín siempre perdí entonces yo estoy muchos años afiliado al partido demócrata progresista del famoso Lisandro La Torre de Lisandro La Torre y Rafael Martínez Raimonda un día me dijo mira Gabrielito yo te voy a explicar lo que somos nosotros los liberales son como un partido de fútbol donde todos tienen distintas camisetas y no hay referee los estatistas son como un partido de fútbol donde los dos equipos tienen la misma camiseta y el referee decide nosotros queremos ser un gobierno donde haya dos partidos los liberales y los estatistas y el referee que somos nosotros decide esto es en el fondo lo que yo creo pero bueno hay muchas alternativas para llegar a esto porque te diría con esa misma definición podría ser radical claro pero si veo que los radicales últimamente en general han votado para el estatismo le han votado a Cristina la confiscación de YPF yo conozco muchos radicales y creo que hay radicales mucho mejores que otros pero el problema es que el radicalismo ha fracasado casi siempre en el gobierno ahora como lo ves bueno de Scioli ya me dijiste que Scioli lo ves como que es el más seguro candidato ahora en ese discurso de la fragata Cristina lo que habíamos analizado la otra vez es que Cristina medio como que le envidiaba a Scioli ese discurso realmente anodino de no decir nada con fe para adelante con optimismo que se yo pero a Scioli le iba bien en las encuestas de imagen le sigue siendo bien le sigue siendo bien y cayó pero no tanto como Cristina como que Cristina le envidia eso a Scioli no sé si le envidia eso a Scioli lo que yo sí te quiero decir es que lo de la fragata es una de las páginas más vergonzosas de la historia argentina hacer un acto militante para una gran cagada del gobierno y que sea aceptado por la marina ser partícipe de esa payasada solo para conservar un puestito y yo te hago un pronóstico el capitán de la fragata ser capitán de la fragata Sarmiento es un paso muy importante libertad es un paso muy importante para llegar a ser jefe del Estado Mayor de la Armada bueno este señor no lo va a hacer porque no va a estar este gobierno cuando llegue o sea que eligió mal digamos la gente a veces por cuidar su puesto o por o por que es políticamente correcto no toma los riesgos que tiene que tomar vemos este vemos el último candidato este quiero que lo veas a Biner ¿no? porque este ahí está ahí lo tenemos a Biner que fue en definitiva el que arrimó más el bochín en la elección del 2011 ¿no? bueno yo no soy de centro izquierda ni nada que se le parezca en la última elección obviamente la voté a Patricia y también lo voté a Biner yo soy uno de los que votó a Biner que en realidad jamás lo votaría a Biner para presidente o sea lo votaste por descarte digamos no porque era el que iba a arrimar más el bochín pero nada más que le faltan uñas de guitarrero para hacer lo que tenía servido para hacer una última una última así terminamos rápido cortito Lilita Carrió para quien en algún momento trabajaste también si pero yo tengo un problema con Lilita yo la quiero a Lilita ahora vas a decir pero no pero digo cosas que a Lilita no le gustan se las decía en privado y a mi me parece que la hora que ya fue ya fue después de ese uno coma no se cuanto por ciento ya fue o hay mucha gente que la ve ahora y dice che pero mira que está bueno que esté en el congreso o en el senado Lilita es una excelente diputada ahora por Dios no la veo como presidenta sería una cristiana habrá entendido sería una cristiana candidata a presidenta no sería una cristiana bueno ahora te voy a decir una para redondear todo esto los líderes no se hacen nacen y si me preguntás a mi cual de todos y la Argentina es un país que habla de democracia pero que vota caudillos siempre cual de todos es caudillo ninguno cristina solamente si pero lo regaló a través de su marido caudillo era evita y para llegar a evita a cristina le falta muchísimo no no hay no hay no hay caudillos bueno que haya gerentes gestores a mi me gusta a mi me gusta pero puede ser que no alcance a mi me encanta que haya gerentes gestores en países donde la democracia funciona en suiza en países aburridos o en alemania o en francia ahora que haya un presidente que realmente fue guerrillero metodología que yo no comparto Dilma Mujica sobre todo Mujica ese es un señor que me pongo de pie me saco el sombrero pero el Uruguay es lo mejor de la Argentina pero la Argentina lo perdió usted lo escuchó Gabriel Dreyfus polémico en el próximo bloque vamos a hablar con el único empresario que critica a sus colegas por su silencio no te vayas producir más conservar más mejorar la calidad de vida ese es nuestro compromiso de agricultura sustentable y para eso trabajamos todos los que hacemos Monsanto La Hora de Maquiavelo Bueno esto está viendo a Luis Bameuil Luis Bameuil es un empresario para los que conocen del mundo empresario saben que ese apellido se vincula a Quick Food un frigorífico que es el frigorífico que inventó el famoso Patti y ahora ya bueno Patti digamos Quick Food se vendió a capitales brasileños que después se volvieron a vender entre sí pero sigue siendo un empresario muy activo y me llamó la atención hace algunos días una columna que escribió en el diario de la Nación criticando algo que en la Hora de Maquiavelo criticamos permanentemente que es cómo puede ser que ante este avance del gobierno sobre la iniciativa privada permanente y cada vez más evidente los colegas de Luis Bambell no dicen nada se callan la boca si yo diría que siempre hay excepciones pero son muy pocas las excepciones eso es cierto dejo afuera el campo en el campo es la excepción porque en el campo son empresarios en definitiva por eso dejo afuera todo el sector del campo que no es menor pero en el resto y salvo alguna muy contada excepción se habla muy poco y se critica poco y mucho menos como conjunto es decir hace muchos años los que tenemos ya unos cuantos años éramos testigos o participábamos de solicitadas por ejemplo quejándonos por algo no hay solicitadas sectoriales por ejemplo quejándose por alguna acción del gobierno que los pueda perjudicar o al menos diciendo esto proponemos hacerlo de manera diferente ahora eso es por miedo a perder algún negocio inspección de la AFIP o es porque las cámaras y digamos los gremios que dirigen al empresariado están cooptados por el kirchnerismo en mi experiencia perdón hago una tercera opción que los empresarios son kirchneristas en general los empresarios todos tienen alguna opinión personal sobre algo pero generalmente priorizan bastante lo que es su actividad frente a las ideas personales digamos eso pero en lo que yo he sido testigo en estos años mi visión ha sido primero una reacción de decir yo no quiero ir a pelear prefiero hablar y una decisión que yo he criticado mucho y me costó incluso salirme de alguna entidad en algún momento es no queremos ir como conjunto o como entidad vayamos de a uno y que cada uno le explique el problema que está teniendo al gobierno o sea es más o menos como enfrentar desde una empresa al ejército rojo gigante de a uno con un fusil contra 500 tanques ¿por qué esa reacción? y porque si yo se lo explico personalmente me van a entender mejor porque yo no soy como las generales de la ley yo soy un poco distinto y seguramente a mí me van a entender y eso siempre tiene una lectura sana y una lectura no sana ¿cuál sería la lectura no sana? la lectura no sana es decir voy a ver si arreglo algo o sea yo voy a hablar con Cristina y si me recibe en vez de hablarle por los demás hago un negocio no personaliza en Cristina pero es el gobierno digamos pero digamos exactamente esa ha sido una actitud a mí me van a entender mejor y van a ver que yo voy a poder eso pasó realmente eso ha pasado en muchos casos la segunda es a mí me está yendo bien y mientras me vaya bien yo no abro la boca esa es una visión muy cortista que es muy típica de la Argentina muy de corto plazo Bertolt Brecht tiene ahí un famoso poema que no es de Bertolt Brecht sino que es de un cura protestante que decía fueron por los judíos no me preocupé porque yo no era judío fueron después por los comunistas no me preocupé por no era comunista después fueron por mí no quedó nadie para defenderme claro bueno pero eso también ha pasado y ha pasado mucho más de una oportunidad he planteado en algunas de las instituciones en las que he estado por qué no decimos algo frente a este tema aunque esté afectando a un sector que no es el nuestro mira si a vos te va bien si a vos más o menos la vas llevando mejor no hagamos olas esa es otra reacción la tercera es el temor liso y llano porque si ha habido muchas veces lo que llaman los aprietes recordemos el famoso empresario inmobiliario señalado por Cristina en cadena nacional al que después finalmente le fue la AFIP con todas sus garras si o hace ya algunos años en los tiempos en que estaba más activo discutir con el funcionario por el hecho que me decía vos no podés pagar más de tanto tu materia prima o esto aquello y si pagás más de tanto yo voy a perseguirte de algún modo como si pagar un costo más alto es algo que me divierta es el mercado el que muchas veces dice lo que tenemos que pagar claro Luis te interrumpo vos ya conocés como funciona el programa nosotros terminamos aquí ahora en metro y seguimos online ahí está la web de laorademaquialdor.com la izquierda para repasar el programa reproductor de la derecha esta entrevista que vamos a hacer con Luis Bambuel no solamente sobre por qué sus pares tienen tanto miedo a hablar sino también fundamentalmente qué es lo que ve el empresariado en el gobierno que no le gusta y no lo dice y yo me despido rápidamente como siempre le digo desde hace casi 11 años la realidad está ahí algún día vendrá y será a cargo de nosotros pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción chau hasta la próxima hora de Maquiavelo aquí por metro los domingos a las 22 y después online y por radio domingos a las 19 la próxima hora de Maquiavelo